Me levanté Me levanté pensando Cuántas cicatrices se esconden en la piel Cuántas tapas de armadura se forjan del dolor Que se esconden en la mirada Cuántas lágrimas guardadas del cariño Que no se dio Si tan solo yo buscaba Un abrazo que me llene de tu amor Decime cumbia que acá espero El bueno nos está llamando a bailar Quiero cubrir todas las penas Aferrado a su cadera sensual Quiero meñar Toda la noche con vos Cumbia, decíle vos Cumbia, decíle vos Cumbia, decíle vos Cuántas cicatrices se esconden en la piel ¿Cuál sería el alivio de este cruel desencuentro? Como un pesado murmullo De la gente que critica lo que ve Sin conocer Si tan solo te pedía Que no escondas en la noche nuestro amor Decime cumbia que acá te espero Cumbia, decíle vos El bueno nos está llamando a bailar Quiero curar todas las penas Aferrado a su cadera sensual Quiero meñar Toda la noche con vos Cumbia, decíle vos Cumbia, decíle vos